En mi viejo saldón, cuantos sueños volví, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis pitas de amor son recuerdos del alma. Como una tarde me fui, no se extraña vacío, pues lo hizo el destino, en mi viejo saldón, cuantos sueños volví, en mi viejo saldón, cuantos sueños volví, en mi viejo saldón. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volví, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo saldón. Pero el tiempo pasó, y el destino murió, mi terrible nostalgia. Y no pude volver, al santo al que yo amé, un pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y a mi niña se va, y a la muerte meñaba. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo saldón.